El gesto de amor más grande para nuestros hijos es protegerlos para toda su vida y cuidarlos de muchas enfermedades. Cada vacuna cuenta. Pónete al día en la vacunación desde el primer día de nacido. Con 14 vacunas, prevenimos 24 enfermedades y reducimos la mortalidad infantil. Vacunato el atacú menor de 5 años. Las vacunas son gratis y están disponibles en todos los centros de salud del departamento. Cada vacuna cuenta. Pónete al día.